Se llama Rafael del Castillo y hasta hace poco era una de las máximas figuras de la natación paralímpica cubana. Hace 15 días el deportista cruzó la frontera estadounidense a la altura de Texas para solicitar asilo en los Estados Unidos. Ayudado por un periódico norteamericano, Castillo voló hasta el estado de Florida, donde ahora entrena mientras espera la conclusión del proceso para alcanzar la condición de asilado. Mi plan es, mi sueño, mi plan es ser uno de los mejores nadadores del mundo. Acá todo se lo entrego, acá el entrenador Jan. Y mi sueño también es poder traer mi familia para acá ya de una vez también y tener mi propia casa, mi carro. Castillo tiene 25 años de edad y fue medalla de oro en los 50 metros mariposa en los recientes Juegos para Panamericanos de Guadalajara 2011, donde también obtuvo una medalla de plata en la prueba de los 100 metros libres.